¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy voy a hacer una reacción a 4th Impact de Despacito. Estoy emocionada porque supongo que van a cantar en español y vamos a ver... me gusta. Me gusta tanto otras personas que no son hispanohablantes. Comienzan a hablar en español, así que vamos a ver. ¿Ok? Empecemos y hay que ponerle play. Ella se puso rastas, ¿no? Son trenzas, no son trenzas. Vamos, despacito. Y dale. ¿Qué? 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 Creo que la que canta Yo no he dicho nada porque me estoy emocionando Creo que la que ha pronunciado mejor Es la que tiene El pelo como naranja Si Aunque honestamente En lo personal Creo que me gusta más Cuando cantan Así baladas Como la de ¿Cómo se llama? Jackson 5 Ahí va That's it Me gustó el video Pero no soy como que muy amante De Despacito Así que no me Es que Despacito ya Como que ya Ya tocó mucho Ya sonó mucho En las radios y todo Y como que ya te cansa de escucharlo Pero cantaron bien Pero creo que Me gusta más cuando ellas cantan Baladas Como canciones tristes Canciones para llorar Como la de Hello Fue el mejor cover Que yo he escuchado De ellas No es tanto No son ellas Es la canción Ya como que ya me cansé de escucharla Ya Pero es que ellas cantan muy bonito Y lo he dicho Y lo voy a volver a repetir Cantan muy bonito Tienen mucho talento Ok Como la de Despacito No me gusta tanto Voy a escuchar la de Sia Ok Hay que ver este cover Ojalá Y esté mejor Que la de Despacito Ok Vamos a ver Y va Y va Vamos Vamos Esa muchacha Todavía no Todavía no ubico muy bien Los nombres Sé que es Selena Amira Amira Y las otras dos No Se me olvidó Ya Vamos Esa nota Esa nota Ay, me dice cómo cantar No se cansa No, cómo se va a cantar Se pone rojita de aquí Pero canto también Bravo Si no digo mucho en los videos Y me la paso así viendo Me gusta escuchar, me gusta analizar Me gusta ver qué onda, qué está pasando En el video Y la verdad, esa muchacha Ella canta súper lindo Es que las cuatro cantan muy bonito Y lo voy a decir, cantan muy bonito Pero ella tiene la voz como que sobrepasa de todas Cada quien tiene voz diferente Pero en lo personal, a mí me gusta más la voz de ella Porque está súper, súper alta Y como que, o sea, no se esfuerza Para llegar a esas notas Pero sí se pone rojita Espero que les haya gustado el video Si les gustó, ya saben qué hacer Suscríbanse, denle like Y nos estamos viendo en el próximo video ¡Bye!